¿Qué serían los simmers sin el cc, no? Y con tantas opciones allá afuera, a veces es necesario que alguien nos eche una manita. Así que aquí te dejamos nuestra recomendación de esta semana gracias a nuestros editores Simbei y Taku de Simlist4.com El creador que te vamos a recomendar hoy se llama Cryptid Sim y probablemente ya tengas algo de su hermoso cc en tu carpeta de descargas. Su especialidad es el maquillaje para chicas. Bueno, chicas y chicos, para quien quiera usarlo. En Simlist4 somos muy fans de este creador porque todo lo hace con mucho detalle. Aquí podrás ver algunos ejemplos del contenido que tiene de sombra de ojos. Todas sus opciones pueden usarse con la herramienta de degradado así que puedes jugar como tú quieras. Ahora vemos esta linda opción de delineador de ojos. Muy versátil. ¿Qué te parece? Estas dos opciones de colorante de mejillas también serán tus favoritas y vienen en muchos tonos para que puedas elegir el que vaya mejor con la personalidad de tu símbolo. Nos encantan estas opciones de labiales. La variedad de colores permite que puedas usarlo para cualquier ocasión. ¿Te gustan? ¿Te gustan? Y por último, esta opción en la categoría de pintura de cara te permitirá darle un poco de luminosidad a la cara de tu sim para que se vea siempre fresca y radiante. ¿Qué tal, eh? ¿Te ha gustado? Te dejamos los enlaces de descarga en la descripción. Dinos cuáles son tus creadores de maquillaje favorito en los comentarios de este video. Si te gustó este video, no dejes de darnos like, suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Yo soy Davy y nos vemos en el próximo video. ¡Dan-dan! Recuerda que los mejores contenidos de los Sims 4 los puedes encontrar en simlist4.com ¡Suscríbete al canal!